¡Suscríbete al canal! Me encuentro cada día perdido, prendiendo todo lo que vivo, tranquilo y listo pa' fumar Volar en busca de algo más mal, o bueno de verdad, porque al probarlo yo sé que me va a secar Sin un carnal, sin miedo a lo que venga, y a todo lo que me da la enfermedad Así me baja y me llena de verdad, así a la vez me sube la maldad No sé si un día va a llegar, no sé si me enloquecerá, lo que sí sé es que ando acá Pues a la verga neto loco hasta el final Nada lo detiene y no se detendrá, es una mala costumbre, hábito de cobrar mal Yo fumo en libre tu vicio, mi amigo, no fumo contigo, un vicio maldito Sin perder el control, con situaciones delicadas, caminando sin un rumbo pero sin perder pisada Lo que nada se sabe por no tenerlo ni pensado, pero sigue como engranes de un mecanismo alocado Que ni el mismo se entiende, pero con fuerza lo defiende Tal vez por esa llama que no se apaga y se prende Todo está al alcance de lo que ahora tú comprendes, lo sientes Enviciado a tal grado, camina a tu lado, te tiene atrapado Ni por donde le busque no saldrá, no podrá La locura perdura cuando menos te lo espere, ya eres un esclavo más ¿Qué será? ¿Dónde irá a quedar? ¿Dónde irá a parar? Carnachale, el tiempo lo dirá, mientras tanto dime qué haces Nada lo detiene y no se detendrá Es una mala costumbre, hábito de cobrar más Yo fumo en vivo, tu vicio, mi amigo Yo fumo contigo, un vicio maldito Nada lo detiene y no se detendrá Es una mala costumbre, hábito de cobrar más Yo fumo en vivo, tu vicio, mi amigo Yo fumo contigo, un vicio maldito Gracias por ver el video